Me acerqué a ti, tu aroma especial, tu mirada me invitaban a pasar A tu corazón, a tu calor mi amor, y esos besos que me alzaron al cielo Y sin pensar lo que pedí, la bendición de Dios cañó, mojando todo el desierto de mí La lluvia que tanto anhelé, la sombra que tanto busqué, el rostro que por siempre voy a ver Paraíso terrenal, eres tú, mi amor, el sueño hermoso que no quiero despertar Si me tocas no respondo de lo que te haré, y marcaré con mis caricias tu cuerpo Adicta serás a tu gusto, amor Y el aliento perderás por besos Tu respiración agitada está Y me encanta como pierdes el control Tus manos tocando mi piel, tu lengua recorriéndome Tapándome la boca, aloquecí Contacto de nuestras almas, sellados una y otra vez Hasta tocar el cielo de placer Paraíso terrenal, eres tú, mi amor El sueño hermoso que no quiero despertar Si me tocas no respondo de lo que te haré Y marcaré con mis caricias tu cuerpo Paraíso terrenal, eres tú, mi amor Paraíso terrenal, eres tú, mi amor Paraíso terrenal, eres tú, mi amor El sueño hermoso que no quiero despertar Si me tocas no respondo de lo que te haré Y marcaré con mis caricias tu cuerpo Oh, 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 oh Oh, 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 oh